Buenas, disculpe, ¿se encuentra el alcalde por aquí? No. Adela me dijo que igual estaba aquí. No está en su casa ni en el ayuntamiento. Melitón, cálmese. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué busca a Carmelo con tanta urgencia? Ha habido un incendio en la estafeta de Correos. Con suerte se ha sofocado con prontitud, pero ha sido un susto. ¿Un incendio? ¿Y ha habido algún herido? No, la única pérdida que cabe lamentar son las dos sacas que estaban prestas a despacharse. ¿Han ardido las sacas con el correo que iba a salir de Puente Viejo? Así es, no han quedado ni las pavesas. ¿Y se sabe si ha sido provocado? No, el encargado fuma como un carretero, aunque jura y perjura que ha tenido a buen recaudo el cigarrillo. Si no ha sido él, será alguien que ha entrado, pero parece un accidente. ¿Y estás seguro de que se trataba del correo que iba a ser enviado? Así es. El correo que va a ser repartido llega a primera hora de la mañana. La veo preocupada. ¿Iba alguna carta suya ahí? Así es. Se trataba de un envío urgente. Espero que la pérdida no sea irreparable. Era un documento importante, que iba camino de Padre. Sí. Entonces, lo siento sinceramente. Mildón, le agradezco que nos haya informado. En realidad, a quien tengo que informar con urgencia es al alcalde. ¿No sabrán por casualidad dónde puede parar? Lo lamento, no lo sé. Bueno, daré vueltas por el pueblo y a ver si lo encuentro. Buenas noches. Adiós. Diga lo que diga el almocil. Ese incendio ha sido provocado. No me cabe la menor duda. Me temo que a ese canalla le guste mucho el fuego. Lo mismo estimo. Sería demasiada casualidad que ardiera precisamente la saca donde se encontraba mi reportaje contra él. ¿Pero cómo es posible que se entere de lo que ocurre en el pueblo? Y con tanta rapidez. Debe tener confidentes por todas partes. Casi todo el pueblo nos conoce y rechaza a ese canalla. Lo sé, lo sé, pero no se me ocurre otra explicación. No la hay. A menos que cuente con un soplón en Puente Viejo. Maldita sea. Dígame, ¿qué piensa hacer ahora? Pues lo único que cabe. Volver a redactar el reportaje. Aún conservo mis notas. No creo que me lleve mucho tiempo. Si ese general piensa que voy a rendirme. No sabe lo equivocado que está. Si comienza a primera hora de la mañana, ¿lo tendría por la tarde? ¿A primera hora de la mañana? No, no. Voy a sentarme en este mismo momento y no mire a la cama hasta que lo haya concluido. Bien, en ese caso, ¿le puedo ayudar en algo? Pues mire, sí. Vaya preparando una cafetera. Creo que la voy a necesitar. La necesitaremos. No pienso moverme de su lado.